Bueno, y siguiendo con la visita a este parque temático en Olmedo, nos vamos hasta Toro, Zamora. Esto es la iglesia de San Salvador. Es una de las obras más representativas del mudéjar en Zamora. Preguntábamos cómo habrán conseguido hacer los ladrillos de estas réplicas. Y ahora aquí, medio escondidos con este árbol, invitando el contraluz. Pues, bueno, se pueden imaginar la cantidad, los números, los niños que visitan este lugar, que es fantástico. Bueno, pues esta es, como digo, es una de las obras más representativas del mudéjar Zamora y que se puede, está toda la, pues dicen, de la primera mitad del siglo XIII. Su planta basilical de tres naves está cronada por tres ápsides semicirculares escalonadas. Ahí se pueden contemplar. Y sí, seguimos viendo por aquí. Ahora vamos a ir a otros. Bueno, es sorprendente. Desde luego tiene mucho mérito la persona que los ha hecho, que es el señor Félix Sarranz, el autor de esta preciosidad. Francamente bonito. Aquí está viendo la parte de atrás, que quizás sea la más fea. Pero en toro está Zamora, el mudéjar representado de aquí. Esta es San Salvador en toro Zamora. Gracias.